En las dos últimas jornadas en casa había marcado siete tantos, se ha tenido que conformar hoy con empatar a uno ante el Valladolid. El Celta, con variaciones tácticas por la baja de Sánchez, se encontró con un rival muy sólido en defensa y rápido en el contragolpe. Las dos primeras acciones ofensivas fueron gallegas. Kratkovic firmó la primera. Y en combinación, Merino, Alejo, Goudel, cabeceaba en la misma boca de gol a la defensa. No se olvidó de buscar el gol el equipo puzelano. Y en saque de falta, similar a un córner, Quevedo cabeceaba un balón que Prats despejaba en vuelo acrobático. Al filo del descanso llegó el gol céltico. Halilovich, que trataba de despejar, le pone un balón perfecto a Merino, que en disparo colocado batía a César. En un segundo tiempo, jugado de manera muy conservadora por los gallegos, Peternak pudo empatar el encuentro. El tiro del goleador del Valladolid tuvo más fuerza que colocación. La mejor baza ofensiva del equipo vigués siguió siendo Goudel, que en esta jugada intentó colocar el balón entre César y el palo. Algo bastante difícil. El gol del empate llegó en jugada de estrategia. A saque de córner de Mosquera, Álvaro Gutiérrez iba a marcar. El uruguayo, observado por Héctor Núñez, daba un punto al Valladolid, que así sumaba seis jornadas sin perder. Y en otra acción idéntica, la oportunidad fue celeste. Y en la acción idéntica, la oportunidad fue celeste. El trabajo de cantadores ha dejado notar en un Valladolid, que antes de marcharse en el terreno de juego, tuvo una última oportunidad. El empate a uno fue justo. Sirvió al Valladolid y también a los gallegos, que así sumaban trece jornadas sin perder en su estadio.